Ya sabes, esta noche me siento tan solo y perdido porque no estás y mis recuerdos están llenos de ti, de tu primavera, una playa nuestra donde fui arena para sostenerte, un mar nuestro donde fui la ola que te llevaba, tu presencia, pequeñas cosas y ahora este vacío sin poder mirar hacia el futuro, solo, sin ti Hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor Una voz que viene de un atardecer, me hace ver que aún puede ser Hoy estoy muy lejos de esos recuerdos ¿Dónde estás? ¿Te acordarás de mí o te habrás olvidado? Tal vez piensas que fue una tontería conocerme que aquella arena y aquel mar solo fueron recuerdos Cierra los ojos y te imagino Te esperaré, te esperaré un mes, un año, toda la vida Porque lo que siento no tiene tiempo Se llama amor Hacia atrás Hacia atrás Solo puedo mirar atrás Hacia atrás Y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor Una voz que viene de un atardecer Me hace ver Me hace ver Que aún puede ser Que aún puedo amarte facility no tiene tiempo La naturaleza La naturaleza La, 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 la La, 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 la Hacia atrás, solo puedo mirar atrás Y sentir que vuelvo a estar Aún vivo para el amor Una voz Que viene de un atardecer Aún me hace ver Que aún puede ser Que aún puedo amarte Que aún puede ser Que aún puede ser